La Policía Nacional apresó a Joer Hernández Brito, alias El Cojo, residente en el barrio San Antonio de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acusado de portar arma de fabricación casera tipo chilena, al ser cuestionado, manifestó que la usaba para defenderse de sus enemigos. Para su noticiero Telenor, Arismendi La Antigua.